La respuesta del doctor de la calle indica que la única opción válida para el gobierno y sus mayorías parlamentarias es impunidad total, elegibilidad de todos, incluidos los responsables de atrocidades, sustitución inconstitucional de la Constitución y facultades ilimitadas al presidente para que sustituya las leyes ordinarias y por decretos incorpore todo lo que acuerde con la FARC. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Como el gobierno no corrige eso, lo quiere imponer, tiene la manera de imponerlo, yo creo que sería menor grave para el país la Constituyente a pesar de sus riesgos. El marco legal para la paz, que excluye de la elegibilidad política a los responsables de crímenes de lesa humanidad o de graves crímenes de guerra, además que tiene unas restricciones de la Corte Constitucional que se deben respetar para nosotros, no obstante, no ser el ideal sería preferible a lo que se está probando.